1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dame el helado! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡El lobo quiere mi helado! ¿Me gusta el helado? Amigos, vengan. Les voy a contar un cuento sobre los modales. ¿Este es otro cuento de Caperucita Roja? ¡Hola! ¿La abuela? ¡Hola! ¡Y el policía! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡El lobo estaba en el bosque! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Mi cabeza! ¡La casa de la abuela! ¡Me gustan las hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Ajá! Caperucita Roja, el policía y la abuela estaban en casa. ¡Perdón! ¡Oh! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¿Qué desea? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Podría entrar? ¡Sí, pase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hamburguesas! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Hamburguesas! ¿Qué pasa? ¿Son mis ojos? ¿Estos ojos grandes? ¡No! ¿Son mis orejas? ¿Estas orejas grandes? ¡No! ¿Son mis dientes? ¿Estos dientes grandes? ¡No! ¿Es mi nariz? ¿Esta nariz grande? ¡No! ¿Entonces qué? ¡Oh! ¡Sus pies! ¿Mis pies? ¡Sí! ¡Esos pies sucios! ¿Sucios? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué agua más fría! ¡Sí! Los pies limpios Las manos Las manos Las manos Las manos ¡Las manos! 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 ¡Manos! 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 Grande. Pequeño. Grande. Pequeño. Grande. Las manos. Mis pies están limpios. ¿Los ve? Sí, señor. Pase. Gracias. El lobo entró en la casa. Siéntese, por favor. ¡Ah! ¡Hamburguesas! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Sus manos! ¿Mis manos? ¡Están sucias! ¡Lávese las manos! ¡Discúlpeme! ¡Es el lobo! ¡Sí! ¡Es el lobo! ¡Sí! ¡Es el lobo! ¡Hamburguesa! ¡Sí! ¡Me gustan los tomates! ¡Los tomates rojos! Diga, por favor. Los tomates, por favor. ¡Gracias! ¡Una rodaja de tomate! ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Le gusta la lechuga? ¡La lechuga! ¡Sí! 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 ¡Ay, caramba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Dame dos peces amarillas. Por favor. Gracias. ¡Mira! ¡Es un perro! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Bravo! Por favor. ¡Bravo! 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 Por favor. ¡Bravo! ¡Hurra! Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. Pequeño. Grande. Pequeño. Grande. Pequeño. Pequeño. Niños, es un perro. Sí, es un perro. Va con la sí. Es un perro. Es un perro, Daisy. No, no es un perro. ¿Dónde va, Daisy? Fantástico, Daisy. ¿Es un perro? No, no es un perro. Aaron, ¿es un perro? Sí, es un perro. ¿Es un perro? Sí, es un perro. Por favor. Sí. Gracias. De nada. Por favor. Sí. Gracias. De nada. Es un perro. Ay. 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 Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. ¡Ah! No, 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 no. Ay. 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 Uh. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Por favor. Espere, doctor. ¡Él está muy enfermo! ¡Sí! ¡Qué ojos tan grandes! ¡Qué orejas tan grandes! ¡Hola! 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 ¡Qué dientes tan grandes! ¡Qué nariz tan grande! ¡Y también tiene la cabeza caliente! ¡No, doctor! ¡Es su barriga! ¡Ay! ¡Ah! ¡La barriga! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barriga tan grande! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Listos? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Pojo! ¡Aaah! 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 Para usted, señor Lobo, ¡un helado! ¿Helado? Ay, no, gracias. Le trajimos unos regalos. ¿Regalos? ¿Para mí? Gracias. ¡Flores! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Achú! ¡Y este es el fin del cuento! ¡Achú! ¡Achú! ¡Suscríbete al canal!